wwe smack town 11 de octubre de 2024 la previa el día de hoy tendremos el regreso de el god el regreso de el original tribal chief roman reigns quien hará acto de presencia para hablar de todas las cosas sucedidas en bad blood realmente todos esperamos las palabras de el original tribal chief de qué manera seguirá o no seguirá la rivalidad con el deep bloodline 2.0 qué onda con la aparición de la roca qué pasará ahora con el código rose y todo ello nos espera esta noche ahora que ya regresó jimmy ahora que posiblemente el wise man también regrese así que estamos a la expectativa más caballeros el día de hoy también tendremos la lucha por el campeonato de los estados unidos el night y versus jim carmelo 6 creo que ya aquí todos sabemos que esta lucha va a ser una rivalidad más transitoria una lucha más transitoria para el campeón el night va a retener estar claro fijo que lo va a hacer y por ahí por ahí que la intervención de andrade se va a ser presente por ahí va a ser una buena lucha eso sí estamos 100% seguros ya que carmelo james es un talentazo y sabe cómo llevar la lucha y el night también tiene lo suyo así que hoy vamos a disfrutar de esta lucha que va a estar bien pero bien bueno pero el resultado se ve lejos que va a ganar el night eso está clarito y seguramente en un futuro se va a dar esa triple amenaza tan ansiada entre la y night carmelo james y andrade es el ídolo otra lucha titular que también tendremos esta noche en la lucha por los campeonatos femeninos pareja de smg dan bianca veler y jade cargill versus no recuerdo exactamente cuáles son sus nombres así que ponlo en los comentarios por favor te lo voy a agradecer un montón lucha que también no está claro las campeonas van a retener por dos razones primero porque en smg down no suele haber cambios titulares normalmente los cambios titulares se hacen en los pay per views y también porque las rivales que tienen en este caso son las campeonas no son digamos que rivales de renombre no son personajes muy conocidos y se nota clarito que sólo van a a lloviar se llama jacara jackson y las leyendo no sé quién es quién pero así se llama ya entonces victoria clara para las campeonas retienen y siguen con su reinado quizás tengamos lo de siempre no jay jay cargill esperando el relevo toda la lucha bianca valder cargando con la lucha y al final le da el relevo jay cargill jay cargill entra y se ventila a las dos ganas clásico esperemos que hoy se pueda ver algo distinto lo que jay cargill nos muestre otras facetas de otras movidas para que sea más interesante y algo que se agregó recién hace poco es hoy vamos a tener a ww presentando el incidente que pasó entre que vino wens y el campeón indiscutible de la ww corey rose el famoso hill turn de kevin agua el cambio a rudo señores tengo entendido que sólo van a mencionar lo van a hablarlo no sé si corey rose va a aparecer es que vino a aparecer si en caso eso llegue a pasar y se encaran sería genial que en el medio del ring que vino wens se desate no aguante más y para empiece a agarrar a piñas a corey rose y ahí se ven y luego vengan a separarlos y tal tanto eso sería bastante genial pero veremos veremos a ver qué sucede muy bien y esto fue la previa de wwe smak down 11 de octubre del 2004 deja en los comentarios tú qué opinas de este show que crees que va a pasar qué te gustaría que pase y ahí compartamos nos vemos en la próxima